Floyd Mayweather elogió a Canelo Álvarez como el sucesor de su legado en el boxeo. Así es, el Money vio a Canelo Álvarez como el heredero de sus glorias. Al menos así ha sido en popularidad y en ganancias millonarias. Y es que para nadie es un secreto que Floyd Mayweather es uno de los mejores peleadores de la historia y algunos lo catalogan como el número uno de todos los tiempos. El Money le quitó el invicto a Saúl Canelo Álvarez hace 10 años en una pelea inolvidable en la que también lo elogió como el sucesor de su legado en el boxeo. Mayweather y Canelo chocaron puños el 14 de septiembre del 2013 en un duelo de invictos con dos cinturones Super Welter en juego. El interés de los aficionados se reflejó en uno de los cinco combates que más ventas ha generado en pagos de pay-per-view. En el ring dominó el estadounidense. Se impuso por decisión mayoritaria, aunque debió ser unánime por la tarjeta de 114-114 de un juez que no tuvo sentido. El tapatío salió derrotado, pero se ganó el respeto de Mayweather de tal manera que lo consideró como su sucesor. Eddie Reynoso reveló tiempo después que el Money le dejó en claro a Canelo Álvarez que ya se iba del boxeo y le señaló lo siguiente, tú eres el que sigue en la línea. El entrenador también añadió que el reconocimiento de Floyd Mayweather se reflejaba en que acostumbraba a hablar bien del mexicano Canelo Álvarez y lo ha apoyado verbalmente. Y es que hablando de términos económicos, también es el sucesor de su legado. Saúl Canelo Álvarez se encuentra convertido en el peleador mejor pagado de la actualidad, pues cada que sube al ring es garantía de ganancias millonarias para él, su rival y los promotores. Al menos en esos dos ámbitos siguió la línea dejada por el Money, pero quiero saber tú qué opinas, ¿estás de acuerdo? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.